Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a la cocina de Ale, hoy les traigo una receta riquísima, quesadillas, hongos y espinacas, la cantidad de ingredientes se las dejaré en la cajita de información abajo del video, vamos a poner a cocer los hongos un poco y luego continuamos con las espinacas sin dejar que se cocine completamente, vamos a apagarlo, mientras tanto tengo el comal precalentando. Vamos a poner la cantidad de queso necesaria, pueden usar el queso que ustedes prefieran, yo voy a usar el queso Monterrey, ustedes pueden usar el mozzarella o panela, esto es de su preferencia. Cuando terminemos de colocar el queso, enseguida vamos a rellenarlo con la espinaca y los hongos. Al terminar vamos a poner un poco más de queso encima para que de esta forma la tortilla que se va a poner encima se pueda pegar muy bien y al momento de voltearla no tengamos ningún problema ya que estará muy bien pegada con la tortilla de abajo. Aprovecho y les mando un beso y un abrazo a todos mis suscriptores que me siguen, a todas las personas que hacen sus comentarios, que me regalan una manita arriba, muchas gracias a todos, estoy muy agradecida con todos ustedes, les mando desde mi casa que es también su casa, besos y abrazos, que Dios me los bendiga a todos y ya saben amigos, si crees que es una receta rica, si crees que es un video corto, te invito a que me reales una manita arriba, suscríbete a mi canal para más videos, les mando un besos y abrazos a todos, los quiero mucho y espero verlos pronto en esta su casa, la cocina de Ale, gracias.